Bueno, ¿cómo están? ¿Se casaron con Patricia? No, no, yo estoy divorciado. ¿Sos de...? ¿Te casaron una vez, después se divorciaron? Claro, estoy divorciado. ¿Te casaron? Sí, no, por segunda vez. ¿Nos volverían a casar? No, estamos preparando una boda que la vamos a hacer algún día. Por ahí, dentro de cualquier momento. ¿Sos de llorar en las bodas como Nacho? Yo lloro mucho. ¿Quién le propuso a quién casamiento, Oscar? ¿Cuándo nos casamos? Cuando se casaron, la primera vez, la única vez. No, creo que yo, supuestamente. No te acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No te estarías acordando? Mirá, si nosotros estamos juntos desde hace más de 40 y pico de años... ¡Qué lindo! 40 y pico. Digo, me parece como que... Me parece que no hace falta acordarse. Lo importante es que estamos juntos, que seguimos siendo una familia, que nos queremos, que vivimos y estamos bien. Así que, nada, yo estoy muy feliz. Casarme o no casarme no me causa ninguna... Solamente por si me llegara a pasar algo a mí, para que ella se quede con mis bienes o al revés. Pero como ya los tenemos a nombre de nuestra hija, está todo bien. Está todo resuelto. Podemos partir. Está todo resuelto. Papeles al día. Bien. Con esto, claramente, queda demostrado con mi conversación con Nacha, que yo no subestimo ningún género, para que quede claro. Ah. A TTIPIA. Y seguimos con el otro. Rocío, vos sos una inmensa cantante. Inmensa. Gracias. Esto, siempre lo digo, parecería como que es una brisa espectacular la que... Llegar esta noche y que pase lo que pasa ahora, nos hace sentir muy bien. Espero compartirlo. Creo que al jurado le está pasando lo mismo a los cuatro que estamos aquí. Y por el otro lado, Rodrigo, yo estoy convencido que Dios le da... A todos los que le da semejante don, también le pone pruebas cada vez más difíciles. ¿No? Es decir, porque si te dan mucho, seguramente te van a poner pruebas para ver si lo merecés o no lo merecés. Creo que te diste cuenta que lo merecías y por eso giraste y hoy estás viviendo una época de bonanza, una época de felicidad. Esto no termina. Esto tenés que seguir trabajándolo durísimo de acá hasta siempre. Pero quiero decirte que sos uno de los cantantes más elegantes que yo he escuchado en mucho tiempo. Digo todo esto porque realmente me gusta cómo modulás el vibrato que usás, cómo levantás. Me parece increíblemente lindo escucharte. Así que te imaginarás que el pivoto es un dos. Muchísimas gracias. No es un dos, es un... ¡Eso!